Un grupo de buzos expertos con el apoyo de asociaciones civiles, autoridades municipales y pobladores de la Comisaría Meridana de Cholul, rescataron exitosamente el cenote Sasilja, luego de muchos años de encontrarse en el total abandono. Las labores concluyeron el pasado sábado 24 cuando se dieron cita en el Parque Central de Cholul, alrededor de 100 personas con la intención de sanear el cenote, ubicado en la comisaría que lleva el mismo nombre. Luego de minuciosas revisiones por parte de especialistas, se desmintieron mitos sobre las extremas dimensiones y el tamaño de profundidad que se creía tenía el cenote. El proyecto no concluye con esta etapa, ya que se pretende crear en la misma plaza central a un costado del cenote, un jardín de árboles brutales nativos de Yucatán y de los cuales muchos se encuentran en peligro de extinción. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.